Ninguno de ustedes me llegan, son guares, valen pica pollo Bajen pa' Wallet, metas en el hoyo, pa' que se los coman los lobos Yo loco quiero que te arreguinje, que te desacatiste de pa' ti Yo loco quiero que te arreguinje, y subiste, bajaste, bajaste y subiste Yo loco quiero que te arreguinje, que te desacatiste de pa' ti Yo loco quiero que te arreguinje, y subiste, bajaste, bajaste, subiste Yo loco quiero que te arreguinje, y subiste, bajaste, bajaste, subiste Yo loco quiero que te arreguinje, y subiste, bajaste, bajaste, subiste